En la cuenta oficial YoSoyCalle del TikToker, acudió a un centro comercial para sondear la bondad de las personas ante la necesidad del prójimo, así que inventó una situación compleja para pedirle un pequeño favor a las personas que estaban comprando. El nombre explicaba a las personas que quería comprar un pastel de cumpleaños para su mamá, sin embargo, no podía adquirirlo porque no llevaba su cartera debido a que la había olvidado, pero se negaron a ayudarlo. Es hasta que una mujer acepta ayudarlo, no sin antes regañarlo por olvidar la cartera, y es cuando el TikToker le explica que no necesita el dinero, solamente quiere aprobar si ella aceptaría, de manera que él pagará lo que lleve en su carrito y además le dará dinero en efectivo. La mujer no puede contener la alegría y le agradece con una sonrisa que no puede evitar, finalmente le pregunta que si le puede dar un abrazo y el TikToker le dice que sí. Buenas tardes señora. Buenas tardes. ¿Sabe que no traigo mi cartera y hoy es cumpleaños de mi mamá? ¿No me compra este pastel para podérselo llevar? Ay, no. ¿Es que está de verdad? No. Ándale, muchas gracias. Ok. Buenos días, disculpe. Oiga, ¿sabe que es cumpleaños de mi mamá y no traigo mi cartera? ¿No me ayuda para comprar este pastel? Sí, espérame. Señora, buenos días. Oiga, ¿sabe que es cumpleaños de mi mamá? Y se me olvidó mi cartera. Uno me compró este pastel para llevárselo. Ay, hijo, ¿cómo es posible que se le haya olvidado tu cartera si venías a comprar el soledad a tu mamá? Pues se me olvidó la cartera, señora. Ya ve cómo fue uno de los de olvidaíso. No me echo la mano. ¿Cuánto cuesta? Mira, ahí está el precio. ¿Sabe qué, señora? No me da el dinero. Le voy a decir de qué se trata. Estoy haciendo un experimento social. Nada más quería ver quién me podía ayudar. Este, varia gente me dijo que no, pero por usted ayudarme le tengo dos sorpresas. Miren, esta es la primera. Señora, no se la voy a dar ahorita. Y la segunda es, le voy a comprar su mandadito. Ay, hijo. Porque todo lo que usted lleva, yo se lo voy a comprar por tener la intención de ayudarme. Ay, no, ¿cómo crees? No, no, está bien así, hijo. Gracias. No, sí, claro que sí, señora. Usted se lo merece. ¿Es en serio? Es en serio, señora. Personas de buen corazón se merece que uno las ayude. Vamos, ándele. ¿Qué más le falta? No lo puedo creer, no. Sí, 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 es verdad, es verdad. Están muy bonitos, miren. Están muy bonitos. Échelos, claro que sí. Vamos por más cosas, ¿eh? Sí. Sí. Y este. Pero eche otro, eche otro, señora. No, pero lleva de leche entera para mis nietos. Entera. Mira, ¿qué está arriba? ¿Esta, mera? Esa está. Perfecto. Esa, miren. Y yo creo que ya, ya se me hace demasiado. Es ser muy encajoso, ¿no crees? Muy bien, no, no, de ninguna manera, ¿eh? No es encajoso, se lo hacemos de todo corazón para usted. Este, por ser la linda persona que es. Ay, es que me siento tan abrumada con esto. La verdad, no, no sé qué hacer, ni qué decir, me siento así como, como, como una niña que le dan, le dan sus juguetes. Nunca he tenido un juguete y de pronto le dan, como que siente uno, eh, jeje. Su bolillo, su platanito, todo listo. Pues, ¿cómo ve, señora? Ya está listo todo su mandadito. Ay, cómo ve, muchas gracias. No me esperaba esta sorpresa. Estoy bien emocionada. Me siento feliz, sí. Pues esa es la idea, que se sienta feliz, que se sienta contenta. Gracias. Es un premio, era una recompensa a su buen corazón. Muchas gracias. ¿Se acuerda que le dije que tenía una segunda sorpresa para usted? Ah, parece que sí. Sí, mire, pues, esto es para usted. ¿Qué? No, joven, no, no. Claro que sí, acéptelo. Es mucho dinero, ¿no? Es con todo corazón, de mí para usted, por la buena, por el buen gesto que tuvo de querer comprarle el pastel para mi mamá. Acéptelo, acéptelo, por favor. Tómenlo con confianza, es para usted. Pero, ¿es en serio? ¿Es en serio, señora? Pero, es que no entiendo por qué. Es que no es posible. Nadie da dinero así, nomás. No es posible, ¿verdad que no? No, claro que sí, señora. ¿Está bromeando? No, es para usted. Ay, no. Es de todo corazón para usted, señora. Se lo merece, en serio, por ser la persona que es. ¿Le puedo dar un abrazo? Claro que sí, señora. Gracias. Gracias, Dios, gracias, gracias, gracias.